Aquí están, pues, alejando a la luz. Después, están trabajando con la luz. Ruta 96, ruta, ruta 96, mi gente. Y vamos pa' Nueva York a buscar la basurita. Ustedes saben, muchachones, que no cogemos esa vuelta. No ponemos trucho. Así como la neve se pone todo el día, aquí en la 96, la 20, y en Starling, Ontario, mi gente. No bulto, digo, si pa' Nueva York, Maine, Canadá, Búfalo, Conérico, Johansson, Maine, Hasta en Alaska, aquí no quieren coro. Aquí el güey de aquí no quiere coro. El güey de aquí, la nieve cae por amor al arte. Por amor al caer. Me gustaría recogerla y llevarla, mandarla en un tanque para Santo Domingo, para el calor de allá. La llevarla para el fulan. Es para este güey, porque este güey me está quemando, el alba. Y este yaque. Este yaque está bien. Bueno, mi gente, eso es todo. Lo voy a dejar chillin', tranquilo ahí. Ahora voy a quitar más tiempo. En un segundo. En un segundo. En un segundo. En un segundo.